La idea es, digamos, que llevar ese saber que uno tiene a las casas de las personas comunes, no sólo como emprendimiento, como alguna capacitación de trabajo real, sino que cualquiera de las mujeres que tengan acá, digamos, eso se pueda reproducir, sea donde sea, digamos, en la casa, como experiencia de trabajo, como realmente como una capacitación real, digamos. En su carácter de integrante de SICEM y también de la soberana, ¿cómo evalúa o qué apreciación tiene de la articulación con la universidad a través de esta propuesta? No, creo que una de las tantas articulaciones que tiene SICEM y la soberana con la universidad, digamos. Y eso está bueno, poder trabajar juntos, en general, en distintos espacios. Y eso, por lo menos para mí, para nosotros, para la cooperativa de SICEM, siempre va a ser bienvenido.